¿Qué es la posición? Diego, estamos con Diego, nos vamos de paseo ¿Qué? ¿Una dólar? ¿Y yo? Me dije tres días Me dije tres días Me dije tres días Ya está ¿Cuánto es cierto? ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes ponerlo? ¿Qué? ¿Qué? A ver, siéntate 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 No, no, no Esa es es No, no, no No te puedes ¿No te puedes? Jajajaja Jajajaja ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! ¿Te gustó el vuelo? ¡Muy bien! ¡Oh, qué bonito! ¡Woohoo! 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 ¿Qué te pareció el vuelo? Muy bueno, muy bueno, mucho bueno ¿Lo recomiendas? Sí, recomiendo ¡Nos recomiendan!